Cerca de 300 hectáreas de uno de los fundos de la familia Suárez, camino a Barros Arana, aproximadamente a 11 kilómetros de Nueva Imperial, se encuentra tomado desde el 31 de diciembre por diversas comunidades del sector, quienes se realizan una recuperación hasta ahora sin inconvenientes. Nuestra comunidad, especialmente si anterior teníamos 200 hectáreas, una comunidad muy reducida, y hoy el día con la reducción que nos dio, lo encontramos en el mapa que tenemos 150, entonces, ¿dónde están las 50 hectáreas más? Eso es una claridad efectiva, que hay una expropiación que se lo hicieron de los viejos a central de nuestros papás, y hoy el día estamos retomando eso, y ni siquiera para nosotros, para nuestra comunidad, todos tenemos hijos que hoy el día están estudiando, y el día de mañana quieren estar en nuestros campos y no hay tierra. Según señalaron, una de las principales razones para realizar la reivindicación de terrenos se dice en relación con la comunión que como pueblo tienen con la tierra, en la forma en que los dueños de esta la contaminan, utilizando productos químicos para la siembra, afectando así a los habitantes del sector. Queremos terminar con toda esta explotación exótica, preservar los nativos, cuidar el agua, proteger el agua, y hacer que nuestros hijos tengan una vida, un futuro más digno. Esa es nuestra postura, nuestra posición por la cual ingresamos, y vamos a permanecer firme hasta lograr conseguirlo y quedarnos con estas tierras. No sabemos la reacción que pueda tener los señores Suárez, aún no han manifestado reacción, pero independientemente de la reacción que ellos puedan tener, nosotros nos vamos a mantener hasta el final. Hasta el final, señalan los dirigentes que mantendrán su intención de reivindicación del terreno, una que al menos de momento ha contado con un diálogo entre las partes. Vamos a ver la reacción del señor Suárez, creo que hay una conversión previa, donde lo único que nos pidió es que su siembra no le haguemos daño, y estamos respetando hasta ahora. Vamos a ver su palabra también, que se pueda cumplir de parte de él, y bueno, vamos a ir actuando de acuerdo como actuó él. Nosotros no estamos en una forma actual momentáneamente violenta, no estamos tranquilizando la carretera, nada, pero vamos a ir reaccionando de acuerdo como accione también este señor. Las comunidades Montesino-Coligüinca, Vicente, Aiyal y Quilaco mantienen ocupados los terrenos pertenecientes a una de las familias con mayores recursos económicos de Nueva Imperial, dueños de las estaciones de servicios Suárez, entre otras empresas. Un proceso de restitución que parte con el fin del año 2020, con la intención de proteger la tierra, recuperar terrenos perdidos y entregar un futuro a sus jóvenes, según afirmaron, en la toma pacífica que se lleva a cabo en el lugar.